Te cuento en un minuto cómo preparar este salmón delicioso en la freidora de aire. Retira las espinas del pescado y también la piel. Coloca el salmón sobre un papel de hornear. En un bol echamos mayonesa, zumo de limón, pimienta recién molida y hierba fresca recién picada. Yo le voy a poner hinojo, también le va muy bien en el do. Mezcla muy bien. Embadurna el salmón con la mezcla. Coloca el pescado dentro de tu freidora de aire. Aprovecho para añadir algo de guarnición, por ejemplo, unas patatas cocidas. Cocinamos 10 minutos a 180 grados y mira el resultado. Lo termino espolvoreando con un poquito más de hinojo recién picado. No has probado un pescado tan jugoso. Mmm, delicioso.